Fabio, ven para acá. Estás preciosa hoy. Ven para acá. Esa es la defensiva, Fabio. No me gusta eso. Acá te... Acércate, acércate de Fabio y la señora. Por favor. Mucho abrazo ya con Fabio. Dame, dame, dame. Dame eso. ¿Qué problema tiene esta señorita esta mañana conmigo? ¿Él cree que yo me voy a poner nerviosa? A ver, señora, no, señorita. Yo no te estoy intentando poner nerviosa, pero yo quiero saber qué problema tienes tú hoy conmigo. Ninguno, simplemente quiero llegar a la verdad, algo que tú no has querido decirlo esta mañana. No, pero yo te estoy diciendo la verdad. Ya no eres el mismo, eso es lo que me queda claro. Yo te estoy diciendo la verdad. Fabio, Fabio. Yo soy un chico sincero. Yo no tengo que estar viniendo aquí a decir mentiras. Fabio, estamos haciendo casting. Y la gente que me conoce sabe que yo soy muy sincero. Bueno. Y eso, ¿sabes qué te pasa, Catito? Te falta por conocerme. Lo cierto es que lo suerte es que te escribió Fabio y qué ruta. Te falta por conocerme. Fabio, estamos haciendo casting. Estamos haciendo casting.